Gracias. La supervisora acá de esta estación. Explíquenos qué fue lo que pasó. Nada desconocido. Penetraron a la oficina anoche. Violentaron los llavines tanto de la puerta como de la caja de seguridad y llevándose efectivo producto de las ventas. ¿Se llevaron los monitores? Sí, se llevaron monitores y cajas de videograbaciones. ¿No se sabe qué cantidad de dinero? Estamos en ese proceso ahora para hacer la evaluación completa. ¿Me dice que van dos veces ya? La semana pasada tuvimos un evento similar. ¿Saben cuántas horas van la semana pasada? No, la que ya no pudieron violentar porque no tuvieron acceso a la caja de seguridad. ¿Qué le dice el Guaidí, André? Fue amoldazado la vez anterior. En esta ocasión fue objeto de distracción. ¿El sistema de cámara? Bueno, en este momento fueron eliminados, ¿me entiendes? Vamos a ver que pueda conseguir el sistema de circuito cerrado. ¿Cómo usted ve la ola de robo en Santiago? Bueno, si me preguntan a mí ahora mismo, estamos en harto, ¿me entiendes? Tal vez no sea el pulso general, pero sí estamos siendo bastante afectados. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, seguimos. Este es el reporte del hispano.